Hola chicos y chicas, en esta ocasión les traigo unas mochilas de adidas excelentes a muy buen precio y quiero mostrárselas para que vean la calidad esta es una mochila roja adidas básica, aquí tiene un compartimiento y tiene otro aquí que es donde se abre de forma principal ahí tiene una mini bolsita para guardar algo y ese es donde vamos a poner el hombro, tiene como un colchoncito ¿Cómo se llaman estas? respalda Diego, ¿cómo se llaman estas? apaga tu música aquí también tiene los lazos que son ajustables en las correas, ahí podemos ver que se ajustan y está muy práctica, se ve resistente y ahora la morada que es esta, esta se ve que viene un poquito más, pues más gruesa también tiene aquí un cierre principal y ya el otro que es el cierre grande está aquí, el color es muy bonito tal cual se ve en el video es como se ve en persona y aquí dice adidas tiene un compartimiento aquí al fondo está más padre este compartimiento aquí en la parte de atrás esto está muy suave bien podemos poner una laptop y no le va a pasar nada y aquí está igual es ajustable la correa y están muy padres estas bolsas y están muy padres estas mochilas y muy económicas son de adidas recomendables a muy buen precio la roja tan solo $188 y la morada la roja $188 y la morada $280 esto ha sido todo espero que les guste este video y compártanme su experiencia de compra